Peruana Kimberly García León a la que le han hecho entrega de la bandera de su país para que esa sea la imagen que mañana dé la vuelta a esa nación la de Kimberly García León coronándose por segunda vez en este Mundial de Atletismo la reina de la marcha a la medalla de oro de los 20 kilómetros está a punto de añadirle Kimberly la presea dorada de los 35 últimos metros para Kimberly que ya tiene asegurado un registro fabuloso por debajo de las 2 horas y 40 minutos 2 horas 39 minutos 16 segundos el parcial más rápido el último 22 12 el último 5000 lo más importante es que ahora mismo Kimberly García León llegada desde Perú es la reina